buenos días amigos de youtube que tal como les va aquí venimos a presentarles una falla de un televisor marca samsung tantus de la falla proviene de que a lo que damos inicio el televisor prende se ve el logotipo de vídeo pero a lo que aparece vídeo se apaga bien sonado falla ahí se apagó la falla proviene de un corto que hay entre el pin 36 y 39 del microjumla y proviene de que este hay un voltaje alterado y ya les vamos a mostrar el sobrevoltaje que hay aquí debería de un voltaje de 2.5 hasta mierda y en el pin 36 del microjumla en el x ray miramos que debe ser un voltaje de 2.23 y hay un voltaje de 5.37 y es un voltaje que está alterado por haber un corto en el microjumla entonces la falla la vamos a solucionar con una resistencia de 33 ohmios conectada desde tierra aquí desde tierra vamos a conectar acá en el pin 36 conectamos acá la resistencia de 33 ohmios aquí y la conectamos a tierra del televisor aquí la vamos a conectar y ya con esto se soluciona la falla el voltaje ya se regula a lo que debe necesitar 2.23 con esto ya quedaría solucionada la falla y ya con eso se soluciona la falla de un televisor tantos samsung que al momento de descenderlo a los 2 segundos de que aparece el logo el se apaga y vuelve a standby entonces ya esa sería la solución una resistencia de 33 ohmios conectada desde tierra al pin 36 xr del microjumla un gran saludo a nuestro amigo de nicaragua recordemos que para que nosotros podamos retirar este tipo de componentes smd lo primero que necesitamos es aplicar flux a nuestro componente precisamente para evitar que se nos caliente algún otro componente o que vayamos a dañar alguno de los otros que están cercanos recuerden que el flux únicamente se aplica al componente que nos no 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 no